Ok, ya está aquí las placas que les comentaba, está para la reunión, el fin de cuerda que sale aquí de mi lado derecho, de mi lado izquierdo voy a tener aquí mi look, mi look de caché, y ya estuvo, entonces vamos a tratar de tener todo relativamente controlado. Hola, ¿qué tal? Hoy no les voy a hablar particularmente de la vía, sino de la técnica de escalada que estoy empleando, que es escalada en solo, pero con cuerda, ¿no? Entonces pues la diferencia es que nadie me está asegurando, voy en solo, pero pues sí tengo el aparato, ¿no? Digamos que yo mismo me estoy asegurando con el grigri. Y bueno, después de la vez que le di en Oaxaca, que le di como de a de veras como si me fuera asegurando y me tenía que ir dando cuerda, pues creo que he mejorado bastante el, pues la metodología. De hecho me escribió un chico se llama Sebastián, creo, Sebast algo, por Instagram y él me pasó algunos tips. Él es un escalador de España, me parece. Y pues bueno, ahí también conseguí unos cursos de este Jan Camus, es un escalador francés que igual se especialista en hacer solos con cuerda y compara los diferentes métodos que hay, ¿no? Entonces pues obviamente el mejor pues son con algunos aparatos que ya no se hacen, que se hacen desde los ochentas me parece, como el Silent Partner o el Soloist. Entonces pues yo investigué algo que pudiese ocupar con los materiales que tengo, ¿no? Que era un grigri. Y pues como también ya tenía mis poleas que ocupaba cuando hago solos en yo-yo, pues de paso las poleas, ¿no? Entonces aquí va más o menos cómo está el setup que hice. Estoy ocupando un grigri plus en modo yo-yo y si se dan cuenta, si se puede ver más o menos, le hice un agujerito, le taladré un agujero como de 3 milímetros en la parte de abajo en el plástico, como entre los dos plásticos. El grigri tiene pues como el plástico suelo ahí donde dice Petzel y aparte tiene otro plastiquito que es donde pasa la cuerda, ¿no? Como ese suelo de la cuerda. Entonces es un agujerito mini ahí y por ahí le pasé un cordinito de 2 milímetros, así un cordino súper delicado y pues ahí le hice un nudo de fin de cuerda y tiene un nudo chiquito, ¿no? Ahí se puede ver este amarillo. Y en mi cuello me puse igual un cordino así muy delicado de igual como de 1 milímetro, 2 milímetros y se unen a un mosquetón de esos de plástico, como de llavero. La idea es que en caso de un vuelo o así, pues eso se pueda romper, ¿no? No se está ocupando para nada para cargarme, sino nada más se ocupa para tener el grigri así en esa posición como al revés, lo cual genera que mientras vas escalando pues te vaya dando cuerda muy, pues muy naturalmente, ¿no? Ni siquiera te tienes que ir dando cuerda, solito se va alimentando. Lo que apenas estoy tratando de controlar es como darme yo mismo cuerda, como cuando tengo que enclipar. Creo que realmente lo que tengo que hacer es enclipar a la cadera y ya. Y bueno, del lado del ancla, como pueden ver, pues puse un quad en el suelo y luego tengo colgado a mi arnés, no a los loops de material, porque esos pues aguantan pocos kilos, sino pues lo puse así como directo envuelto en todo el arnés, puse un mosquetón ovalado con mi polea, la Roland Lock, que lo que hace es que para un lado desliza y para otro lado no, ¿no? Entonces con esa lo que hago es que mantengo un loop, un bucle de caché. Lo que quiere decir eso es nada más que cargue un pedazo de la cuerda para que el grigri alimente más fácil sin tener que jalar toda la cuerda desde el suelo. Ese es el propósito que tiene ese aparato. Y propósito dos es como un respaldo, ¿no? En caso de que si por algún motivo el grigri no se atora, pues también se puede atorar ahí al a la polea, ¿no? Y como está sujetada directamente de mi arnés, pues no se rompería como sería el caso con los, si colgase algo directo en mi porta material, ¿no? La polea, ya no sería como un respaldo como tal. Incluso en los videos de Jan Camus lo pone un nivel más allá y él incluso hace nudos como de respaldo cada X tiempo en su cuerda, que hace nudos de esos deslizantes, como de cuando te dan la bolsa del jamón que puedes abrirlos jalando, pues son unos de esos nudos que de un lado si jala se atora y del otro lado pues no, ¿no? Entonces ese es un sistema más que se puede emplear. Todavía no me sentí muy cómodo para ponerle esos nudos. En primer lugar porque pues esta vía ya la ya le he dado antes y sentí que pues que estaba cómodo, ¿no? Este, dándole así. Y por otro lado porque pues todavía el estar deshaciendo esos nudos de respaldo pues también como que te quita un poco de de tiempo, ¿no? Entonces pues una cosa por otra, ¿no? Mientras más respaldos y seguridad pues también es un poco menos probable que puedas escalar a tu límite. Y me está gustando un poco este método porque pareciera que sí puedes acercarte un poco más a tus límites escalando así, teniendo bastante seguridad, ¿no? Entonces está padre que puedas escalar en punta sin necesidad de un compañero, pues está bastante bien, ¿no? Y teniendo seguridad pues sí es algo que me interesa. El Grigri lo tengo a mi arnés con un mallón de Kong de 10 milímetros, o sea es un mallón gordo que aguanta 60 kilonewtons bajo el eje normal y 30 kilonewtons en el eje pues como en horizontal, ¿no? Entonces incluso si se llegase a cargar mal pues no, esa cosa no se va a romper nunca, ¿no? Y todavía le puse unas ligas como de cabello para que sostengan tanto el Grigri como mi loop del arnés para que no se pueda girar, ¿no? Entonces para que siempre esté como vertical cargando en el eje de 60 kilonewtons. Entonces está bastante bien. Pues sí, a lo mejor si les interesa podría hacer otro vídeo un poco más a detalle, pero pues igual, ¿no? También sigo aprendiendo yo mismo. Todavía como que me cuesta un poco de trabajo darme cuerda a mí mismo, ahí para enclipar, porque por lo mismo de que el Grigri está en modo yo-yo, pues se bloquea muy fácil, ¿no? Tantito jalas un poco fuerte y se bloquea. Entonces me parece que la técnica es jalar como que hacia abajo la cuerda y luego ya pues la subes, ¿no? Y bueno, pues estuvo muy divertido esto. Sí me gustaría pues escalar más vías así. Así que yo creo que me voy a ir llevando mi taladro a más lados para dejar tornillos en las bases de las vías, ¿no? Sin placas, porque pues obvio si están en las bases y se los pueden robar. Entonces voy a dejar así tornillos y pues para irle dando a más vías así en punta autoasegurada. Está chido. En fin, pues bueno, los dejo y cualquier duda pónganlo en los comentarios. Gracias a Sebas igual por sus sugerencias y pues nada, saludos a todos. Chao. Gracias. 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 A euh... Webbooked?